Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Libro de Esdras. Capítulo 1. Y en el primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, éxito Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito, diciendo, Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a cualquiera que hubiere quedado de todos los lugares donde peregrinare, los hombres de su lugar le ayuden con plata y oro y hacienda y con bestias, con dones voluntarios para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los cabezas de las familias de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores confortaron las manos de ellos con vasos de plata y de oro, con hacienda y bestias, y con cosas preciosas, a más de lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los vasos de la casa de Jehová que Nabucodonosor había traspasado de Jerusalén y puesto en la casa de sus dioses. Sacó los pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Césbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos. Treinta tazones de oro, mil tazones de plata, veinte y nueve cuchillos, treinta tazas de oro, cuatrocientas y diez otras tazas de plata, y mil otros vasos. Todos los vasos de oro y de plata, cinco mil y cuatrocientos. Todos los hizo llevar Césbazar, con los que subieron del cautiverio de Babilonia, a Jerusalén. Comentario de Matthew Henry Esdras capítulo 1, versos 1 a 4. El Señor despertó el espíritu de Ciro. Los corazones de los reyes están en las manos del Señor. Dios gobierna el mundo por su influencia sobre los espíritus de los hombres, lo bien que hacen, Dios suscita el ánimo para hacerlo. Fue durante la cautividad de los judíos, que Dios les emplea principalmente como medio de llamar la atención de las gentes hacia Él. Ciro dio por sentado que aquellos entre los judíos que fueron capaces. Sería ofrecer las ofrendas voluntarias para la casa de Dios. Él también habría suministrado los de su reino. La gente de bien al templo deben estar bien hacedores de ella, versos 5 a 11. El mismo Dios que levantó el espíritu de Ciro, a publicar libertad a los judíos, levantó el ánimo para tomar la ventaja. La tentación era hasta cierto quedarse en Babilonia, pero algunos temían no volver, y eran aquellos cuyo espíritu Dios levantó, por su espíritu y su gracia. Cualquier bien que hacemos, es debido a la gracia de Dios. Nuestros espíritus naturalmente se inclinan a esta tierra y las cosas de la misma, si se mueven hacia arriba en alguna buena afectos o las buenas acciones, es Dios quien los levanta. Las llamadas y las ofertas del Evangelio son como la proclamación de Ciro. Aquellos obligados bajo el poder del pecado, se pueden hacer libre por Jesucristo. Todo el que quiera, por medio del arrepentimiento y la fe, volver a Dios, Jesucristo ha abierto el camino para él. Y lo levanta de la esclavitud del pecado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Muchos que oyen este sonido alegre, optan por quedarse quieto en Babilonia, están enamorados de sus pecados, y no aventurarse a una vida santa, pero algunos ruptura a través de todos los desalientos, sea lo que les costó, que son aquellos cuyo Espíritu Dios ha levantado por encima de la carne y el mundo, a quien ha hecho querer. Así, se llenará la canaán celestial, aunque muchos perecen en Babilonia. Y la oferta del Evangelio no se han hecho en vano. El traer de vuelta a los judíos de la cautividad, representa la redención de los pecadores por medio de Jesucristo. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.